Hola, mi les nombre es Marta, y esta historia que les voy a contar es algo que me pasó a miles y pues que no se lo recomiendo a nadie. Resulta que soy demasiado fanática de una artista que ya falleció por causas de asesinato y que no diré su nombre por respeto a la familia. Sé que algunos sabrán de quién hablo, pero espero su respeto también. Bueno, como les comentaba, soy de Monterrey, y ahí el periódico local sacó una sección de brujería y magia, y una vez salió el reportaje de cómo comunicarse con alguien ya fallecido. Entonces noté que no era difícil ya que solo trataba de leer la Biblia, entonces opté por hacerlo y así un día que estaba casi sola, ya que mi les hermana trabajaba en una fábrica y su turno era de noche y ese día ella dormía en otro cuarto. Y mis padres estaban de vacaciones así que empecé a leer lo que me pedía que era el Salmo 23 y decía que al terminar de leer eso le pidiera a la persona que se mostrara y que le expresara miles deseo de verla y poder platicar con ella. Y luego leyera el Salmo 90 092. No recuerdo solo sé que es la parte que habla de Jesús. Es miles pastor nada me faltará y en lo que se leía tratara de visualizar a esta persona rodeada de luz y que después le pidiera una muestra de que estaba allí coma. Ya que terminé le pedí la prueba y nada así duré un rato y nada entonces dije ay que tonta soy esto no funciona pues llegó la noche y mi les hermana se arreglaba para irse a trabajar y empecé a oír muchos ruidos en el patio de mi les casa. Y como miles mamá tiene muchos pájaros pensamos que era un gato y pues salí a ver que era y como tenemos un árbol de aguacate grande en el patio. Vio que unas ramas se movía y empecé a gritar gato cucha ale e o sea correr lo cual fue miles sorpresa a ver que de la mera punta del árbol se dejaba caer algo blanco era algo grande y yo me asusté y grité mi hermana salió y me preguntó que me pasaba y le comenté. Y pues ella checó el árbol con una linterna y no vio nada y me dijo seguramente era el gato coma ya entonces cuando mi les hermana se iba la encaminé hasta la puerta que sale a la calle y que es tamismada al patio y ya que se había ido empecé a escuchar que chistaban de atrás del patio y volteé y vio un rostro blancoso y al ver que lo miraba se ocultó en la pared coma sentí tanto miedo que no sabía cómo entrar a la casa. Así que tomé valor y corrí y me encerré y todo continuó normal así que pensé que era miles imaginación pero en realidad apenas venía lo peor punto estaba ya media dormida cuando empecé a oír ruidos en el patio y como la puerta que era así el es de tela se podía ver ya que la luna así lo permitía coma fue cuando vi el bulto de una persona de blanco caminar y tumbar unas tinas y cosas que había en el patio y pues claro que me asusté pero cuando casi me me hago del baño fue cuando sentí que alguien se sentó en mi les cama y como yo estaba boca abajo empecé a voltear y vi ese bulto blanco y sentí tanto miedo que empecé a rezar hasta que me quedé dormida. Pero lo más extraño es que yo siempre procuraba tener una sabana al pie para cuando me diera frío y ésta desapareció hasta la fecha no la he encontrado a pesar que esto pasó hace como diez años punto después. Usé a reflexionar lo ocurrido y recordé lo que había hecho horas antes el cual pensé que no había servido coma entonces fue cuando supe que aquello que yo vi era la persona que yo había llamado. Ojo no hagan esto ya que el artículo jamás menciona el cómo regresarlo de dónde vino y pues esta experiencia es demasiado fuerte ya que no es un juego yo jamás había sentido tanto miedo como aquella vez y sólo de recordarlo me da el mismo escalofrío.